¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes aquí andamos ya limpiando todo porque ya se acerca la fiestita de mi cumpleaños los invitados ya saben cuando es pero muchos me van a mirar otra cosa, luego otra y aquí capitan que está yo para limpiar aquí aquí estamos limpiando aquí no va a ser la fiesta, aquí estamos limpiando para que a lo mejor cualquier cosita que se haga aquí se mire bonito, limpiecito ¿verdad? aquí ya limpiaron y ahí está la gasita de mi cumpleaños ok, andamos acumulando todo, ven acá ya dejamos ya limpio la yarda ya mira todo ya emparejamos bien bonito ya por aquí se van a meter los carros vamos a abrir ahí una puerta este evento es privado ok y solo con invitación se puede invitar se puede invitar, se puede meter solo con invitación se puede meter y este ¿qué le iba a decir yo a la gente? ¿qué le iba a decir? ok los que yo les mandé la invitación y los que de parte de otras personas también que que yo les dije que podían invitar son los que pueden entrar ok, no puede entrar cualquier persona, cualquier gente va a estar un poquito estricto todo pero va a haber más yo creo que más de 200 gentes y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video coméntame aquí abajito en la cajita de los comentarios ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando? pues esta persona aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video